Era una luz brillante, era un árbol crecido y rayos de luz perforando las nubes. Era la orilla del amanecer sobre el dorado reflejo. Sin darnos cuenta, la intensidad atamos, alzamos las velas a los ecos del viento y empezamos a construir un río. Llovían estrellas sobre la cascada de la noche. Sin nada de pesca, la noche se nos quedó como red vacía. Navegamos en la orilla de este silencio sin luz. Este es un poema de Canto de Luz, publicado en febrero del 2008. De cierto mayor editores.